Oye, si tú no intentas nada, nada va a pasar. Veo cómo estás. Siéntate, siéntate. Esa es mi papá. Graba, güey. Pues tenemos un hijo. Tenemos un hijo. No te muevas, David, que yo sé quién tú eres. No te muevas. Yo sé quién tú eres. Tengo dos meses ubicado. Siéntate, te estoy hablando. Tenemos un hijo, siéntate. Yo te dije que mientras tenemos un hijo te voy a proteger. Que lo baje. Oye, lo que te voy a decir, tío, una sola cosa. Tú puedes coger la mujer de quien sea, no importa la que tú cojas. Porque yo soy un hombre y yo he cogido miles de mujeres. Pero nunca vaya a la casa de un hombre. Porque eso es malo. Tú no pegas a la casa de un hombre porque eso es malo. Tú puedes coger 100 mujeres. Yo sé que hay tiempo que ustedes tienen acostándose y todo. Métela en la cabaña, dale lo que tú quieras. Y total, yo nunca he querido a esa mujer. Nunca le he querido. ¿Entiendes? Yo creo que tú lo entiendas eso como un hombre. Y sobre esta tierra no un hombre más tiene que yo embute. Eso es mentira. Tú sabes por qué yo tengo que casar. Pues yo soy un tipo que tengo de dónde sacar el cuarto, háblame lo que yo quiera. Y no me voy a arrenar tu vida por ese cuero, no me voy a arrenar mi vida. Pero eso que ustedes están haciendo, eso es malo. Eso no se hace. Porque está en mi casa, me costó mi dinero esta casa. ¿Entiendes? Eso no se hace. Y tú.